Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Ginching Ipac y traemos noticias fresquecitas, cuestionables, que como siempre ya saben, os gusta a ustedes y os llama mucho la atención Primero que nada, ya la vemos un poquito y esto antes de empezar, bueno voy a quitar esta parte porque no quiero que algunos se me vayan a molestar si es que ya lo leyó, perdón, traemos información bastante relevante sobre cosas que pueden venir Recuerden que todos estos videos son solamente supuestos, pueden llegar a no ser ciertos como deberían ser pero por lo pronto nos hacen ilusión, emoción, lo que ustedes quieran, lo que acabamos de oír y pues bueno, por ahí ha habido el rumor de ciertas cositas de estas y obviamente también hay otras cosas más Bien, vamos a recordar una vez más antes de empezar este video que todo lo que voy a decir es cuestionable nada es real hasta que pues obviamente no se presente, sobre todo la primera parte que voy a hablar puede que llame un poquito sobre la historia de Natlan, pero recordemos que bueno, no sabemos nada de Natlan aquellos que no quieran saber nada, pues la primera parte no la vean de todos modos voy a dejarlo marcado para que mi amigo Cristóbal en esta parte pues le ponga por ahí un guioncito por si alguien no quiere leer esta parte y la otra parte que pues sí les puede interesar de todos modos recuerden que es información situacional con lo cual no es realmente real hasta que se demuestre lo contrario Primero que nada, tenemos aquí en este texto que nos habla de Ishvalan Ké que básicamente es un personaje de tipo piro, adulto y es de una piel oscura vale, al parecer las personas que están desarrollando este personaje tienen mucho aprecio por el personaje y les ha gustado bastante, tanto que al parecer según la información lo han dejado tan o hasta el nivel de personajes como Newbillet que básicamente como sabemos Newbillet es un personaje rotísimo dentro del meta y probablemente Ishvalan Ké se termine volviendo un personaje piro muy, muy, muy metido en el meta sobre todo que está básicamente decidido y hecho para esa situación porque reafirman nuevamente por dos o tres veces en el texto que están viendo aquí detrás que prácticamente el personaje ha sido amado, querido y mimado hasta más no poder para que sea un buen personaje del meta así que bueno, si quieren saber de eso pues pues no, hasta Ishvalan Ké bien, por otra parte también tenemos nueva información sobre la famosísima viejita Madame Pee por ahí vi un video del día de hoy que estamos hablando de que Madame Pee probablemente tenía que ver con la historia de la versión 4.4 que ya sabemos que hasta cierto punto Madame Pee nos contó en un momento que tuvo cierta relación con esa aldea que nos van a presentar en la 4.4 que acabo de olvidar el nombre y que obviamente tiene relación con los peces Koi, por lo cual pues al parecer ya sabemos o se dice supuestamente que Madame Pee ya está decidido su orientación que va a ser un personaje de 5 estrellas de dendro y va a ser de lanza, pero 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 esto puede cambiar que todavía está en el marco de casi el 50% de probabilidad y lo que sí se tiene determinado es que va a ser de tipo lanza, pero recuerden que esto puede cambiar y vámonos a la última noticia que esta también os va a ser muchísima ilusión a todos porque de esto ya habíamos escuchado, no es la primera vez escuchamos allá por la lejana 3.5 sobre ella, pero no teníamos conocimiento sobre el otro personaje aún así da a bastante especulación y realidad porque realmente esto va a llegar a pasar en algún momento no lo han hecho porque mi hijo ya no ha querido, pero pues obviamente es un personaje de esa región y probablemente termine siendo muy muy real esta parte independiente de lo que acabo de mencionar a qué me refiero bien en la última noticia o información porque no quise hacerlo distinto vale, quise hacerlo en un sobillito para que no sea tan largo nos habla de que bueno al parecer van a traer o están en producción ya dos skins de personajes que son muy reconocidos dentro de la región de Liyue, los cuales son Xiao y sobre todo el Arconte Songli que ya se había mencionado como dije hace mucho tiempo allá por Sumero en la 3.5 más o menos 3.6 que iba a venir una skin del personaje me acuerdo que ni siquiera había salido la de Ayaka cuando precisamente estaban mencionando ya también la de Songli, vale con lo cual pues bueno ya tenemos por ahí otra segunda alarma para estar pendiente de aquellos que quieran empezar a ahorrar sus estrellitas que se me olvida el nombre también ahorita para cambiarla en la tienda de Paimon si es que quieren cambiarla cuando tenga o salga si es que sale algún día y si no pues bueno tener ya por ahí listo para comprar así como cuando compremos la de Ganju y la de Shenge, vale además de eso como dato adicional y final de este video hay seis personajes en producción de skin quienes son no lo sé pero seis personajes son muchísimos y si se llega a cumplir que esto obviamente va a pasar porque ya pasó con Shenge y pasó con Ganju así que probablemente pase con algunos personajes muy reconocidos sobre todo los Arcontes sería lo más genial para la final de la historia que todos tengan su skin legendaria sería bastante guapísimo así que nada chicos os dejo con esta información espero os haya servido, haga ilusión como a mí y nos vemos en otro video un fuerte beso, un abrazo y nos vemos en el próximo video si tienen algún comentario, alguna duda ya saben como siempre déjenlo debajo en la cajita de comentarios que yo os leo contesto y obviamente también me nutro de la información que ustedes ven espero os haya servido recuerden que esto es un supuesto, nada es realidad hasta que no lo veamos ya en el juego o que sea 100% confirmado y que obviamente también se los voy a informar yo soy bien, me despido suscríbete, comenta y comparte si te ha gustado el video y si han llegado hasta aquí un fuerte besito hermano eres un buen pajarito guerrero nos vemos en la próxima Bye